Yo que ya no te beso y que no tengo nada Tengo que saber esta noche con tan solo paquera Y una de las que hayan regado con un besito y tu sola convención Yo no necesito una mansión Hago de la niña niña No sé lo que quiero a ti Como tu llena y el sol sonido Yo no necesito una canción Yo no necesito una canción Te entiendo aquí y te quiero todo, para mí, para mí, yo y yo. Te meto un poquito de corazón. Te meto a tu calor, mi amor, y tú y yo. Te meto un poquito de corazón. Te meto un calor. Yo no necesito una margen para ver la que me diga. Yo sé que quiero vivir con tu vida en el sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!